Bienvenidos sean una vez más a otro episodio más de Zelda Ocarina of Time ya tuvimos la espada Goron la irrompible entonces ahora sí vámonos directo al templo de el bosque sale entonces vamos a tocar esta cancioncita es a arriba un lado arriba un lado perfecto a ver si es cierto a arriba un lado perfecto es el vídeo número 11 el vídeo número 11 si no has visto los anteriores te recomiendo que vayas a verlos no te los pierdas por nada del mundo y dale un fuerte celda like si te están gustando te está gustando esta serie se bienvenido hoy pasamos el templo de el bosque o de wood wood for no forest temple sale muy bien ponemos aquí abajito listísimo correcto y ponemos que está aquí vamos ahí entramos ahí lo tenemos ok ok nos ponemos la otra no 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 eso está bien nada más que me quiero poner esta ahí está rapidísimo ahí está eso listo vámonos para arriba por acá nos va a dar una este hay una escultura y hay varias cositas por acá arriba hay una llavecita chiquita ya a partir de estos calabozos o templos ya vamos a tener este de llaves chiquitas entonces para que estemos bien truchas bien truchas ahí está la escultura poderosa muy bien está y la agarramos listísimo perfecto y vamos para acá todo despacito despacito no vaya a ser que caigamos no que como les digo estoy jugando en la celda breath of the wild y me cuesta un poquitín de trabajo estos controles del nintendo 64 pero ahora unos no tengo que volver a subir no 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 venga pero miren con este subimos rapidísimo y ahorita lo ahorita llegué la llave seguimos eso ahora sí ya brinqué y ya llegué bien nada más eso eso ahora sí ya agarramos la super llave la llave chiquitita vámonos ahora sí abajo ya para empezar ahí estamos nos quita muy poquito así que no pasa nada a estas arañotas las podemos matar con el hook shoot miren así de fácil sencillito amiguito jajaja y entramos aquí y adivinen qué ahí están las poes qué tal eh qué tal estoy revisando si se está grabando el sonido jajaja al parecer sí muy bien muy bien ahí están cada una se va a esquinas diferentes tenemos que liberarlas para poder pasar entonces bien truchas aquí eso muy bien nos vamos que hasta el final será si será aquí yo creo que sí hasta acá venga y porque hay una escultura casi ni se escuchaba jajaja venga perfectísimo muy bien ahí la tenemos a la super escultura oh esta super este cómo se llama espada nos va a ayudar un buen mata a los enemigos muy rápido adiós adiós eso nos venimos por acá y aquí está nuestro primer enemigo ahí está eso esperamos a que nos golpeé eso y nosotros le damos es como ellos quitan su como su defensa eso ahí y última ahí está ventas y aquí nos dan que el mapa creo espero que sí espero que sí jajaja ah no nos dan un mapa nos dan una llavecita chafa venga venga amiguitos ahí tenemos eso ahí está oh que bien very good vámonos oh oh ahí está eso eso nos paralizan creo eh entonces hay que tener sumo cuidado con esas jajaja jajaja chicuelones vamos ahora para acá en donde hay un bloque de si mal no recuerdo de un bloque azul si mal no recuerdo a ver dónde está o para acá ay jajaja no sé la verdad aquí está ahí está el bloque siñe y tocamos la de ay ya no me acuerdo cómo es a ver la del tiempo ah ok a un lado 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 a ver si me acuerdo ah no es ah no es ah no es es abajo ah no me acuerdo jajaja es a un lado a abajo un lado ok a un lado ahí está como no jajaja venga vámonos corriendísimo correcto ahí está eso ahí lo tenemos y venimos para acá matamos a estas cochinadas arañas a esas feas arañas y a ver a esta como le damos eso eso a ver pues no le damos pero espero que no me vea jajaja espero que no me vea espero que no me vea espero que no me vea lo logramos lo logré venga eso venga 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 vamos bien vamos bien amigos que tal este este templo se te ha hecho bueno tú que ya si ya lo jugaste se te ha hecho fácil este templo creo que es uno de los más sencillos que hay de los 5 templos que son ahí tenemos el mapa ahora sí muy bien venimos por acá y ahí la tenemos vientos por aquí tenemos una escúltula ay 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 nada más que ¿dónde está la escúltula amiguitos? ¿dónde está la escúltula amiguitos? por aquí se oía una ¿no? venga uy híjole eso es todo eso adiós amiguitos y venimos para acá acá está una escúltula nada más que necesitamos el hookshot para esto le damos al a este mero oh es que de verdad es que el control no ayuda en nada no no ayuda en nada el control horrible venga 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 eso 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 ahí está no ¿por qué? entonces tienes que tiene que ser de frente venga a ver si hay vamos a ver vamos a ver eso 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 ahí está ahora sí ese es un este realmente es un corazoncito que realmente pues ni necesito ni nada así que oh ahí está y ahí la tenemos eso y nos venimos por acá al pocito para acá el pozo amigos ah que caray ah que caray es que ¿saben qué? no no lo hice no me digas no bajé el pozo no bajé el agua del pozo ok ok venga otra vez me tengo que regresar ahorita les digo dónde listísimo ahora sí ya estoy aquí y tenía que haberme ido para acá exactamente ahí para acá miren ahí mero ahí mero pero no me fui para allá soquetín ahí lo tenemos ya bajé el agua ahora sí puedo bajar tranquilamente eso 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 muy bien vámonos vámonos hasta acá al cabo ya ya hice lo que tenía que hacer ahí arriba de la escultura y todo eso y bajamos por aquí ahí está nos vamos por aquí recuperamos un corazoncito y aquí nos dan otra llavecita mini una mini llave amigos ahí está perfectísimo ahí la tenemos la super llavecita muy muy bien muy bien amigos muy bien subimos por acá hasta arriba hasta arriba del todo no te salgas aquí luego luego de todos modos vamos a volver a a irnos para acá y vamos a salir ya de aquí vamos a irnos a otro lado pero ya con esas llaves ahora sí ya podemos avanzar en híjole era en esta creo que sí ajá en esta ya podemos avanzar ya puedo abrir aquí tenemos creo que ya tres llavecitas entonces avanzo por aquí y no me da nada aquí malamente ajá 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 y ahí estamos ahí está le damos con todo ajá ajá no quiero mover la cámara con la otra palanca y no puedo ajá vientos vientos subimos aquí venga eso y ahora sí a empujar y a jalar los este estas chivas jalamos viene ahí es la parte como más flojera del juego esperar a que jale link los bloques pero pues no podemos hacer otra cosa más más que disfrutar de este super juegazo este juegazazazo de Nintendo The Legend of Zelda Ocarina of Time estamos a poco de que salga el Tears of the Kingdom te lo vas a comprar ponme en los comentarios si te lo vas a comprar quiero leerte que es lo que esperas de ese juego del Tears of the Kingdom eh eh que esperas amigos te la empujamos muy bien ahí está eso y subimos école 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 esta jalamos muy bien ahí la llevamos ahí la llevamos definitivamente tiene unos ahora sí que unas gráficas mejores el el Nintendo 3DS la verdad es que la verdad sí sí se queda muy cortito este pero la verdad es que es muy muy buen juego o sea digo para su época tenía unos gráficos nononas creo que tengo que bajar pero no sé por dónde ya estoy bien confundido sé que tengo que subir por una escalera creo aquí está es esta mera ya no me acordaba de eso venga venga si este tenía muchos puzzles o puzzles eran muy muy buenos eso eso ok ahí lo tenemos este vamos que no sé si voy bien o voy mal a ver ok vamos a ver a ver si ya puedo hacer eso listísimo ahí lo tenemos y ya podemos avanzar en esto en este show business y ahí quedó perfectísimo correctísimo ya lo hicimos bien ok y acá hay unas calaquitas milenarias nada más que no nos han dado el compás no nos han dado el compás pero no importa eso no ahí está eso muy bien vámonos y avanzamos este caminito está así girado estaba muy interesante este corredor eso eso y ok acuérdense que baja una mano una mano patona guácala pues me daban miedo de niño eso y ya tenemos las tres llavecitas y lo tenemos avanzamos directito para abajo ahorita como no tenemos las flechas no podemos hacer mucho ahorita los vamos a ver con las flechas esas este recuerdan a las poes pero aquí nos dan la super el super arco ahí no más que no veo nada ok ahí está hay necesito corazones señores necesito corazones y ahí nos aparecen quienes dos más híjole híjole yo creo que voy a cambiar de arma no voy a ser venga aquí está y más vale defenderme venga dónde está uy 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 es que vean les doy le doy un montón de veces con la otra me tengo que recuperar chicos si no ya valí a recuperar se ha dicho a ver primero agarramos o primero recuperamos eso necesitamos muchos corazones muchos corazones eso bueno por lo menos ya recuperamos algo de corazones ahí están ahí está el arco ya tenemos el arco vean vean ven que fenomenal era buenísimo el arco era así lo más sustancial del juego el usar el arco lo puede usar con epona buenísimo ya tenemos el arco señores y ahora sí hay que portarlo eso guardamos y antes que nada guardamos y salimos por donde entramos que creo que es por acá muy bien y ahora sí vamos a hacer lo siguiente bueno vamos a recuperar de vida necesito recuperarme eso muy bien y les tenemos que dar a los cuadros a los cuadros ojo 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 a los cuadros que están aquí vamos a patinar si está del nabo porque les digo los controles no son los mejores ahí está y la última está aquí y listo ahí estamos ya que le dimos a los tres cuadritos va a bajar y le vamos a dar aquí su merecido a esta mona eso 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 vamos vamos ahí está vamos 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 y listo ahí estamos ahí está ahí está la primera venga ahí tenemos la primera flamita azul y aquí creo que ya nos dan el compás por fin ya que tenemos medio templo avanzado se pasan de lanza pero bueno ahí está ahí lo tenemos perfectísimo correctísimo y vámonos ahora sí para adelante a ver si hay más este corazones creo que no porque ya agarré todo entonces híjole no me dan nada y al cabo que ni quería nada vámonos la siguiente me recupero ok aquí hay otra otra que si nos ponemos aquí ya saben hay tres cuadros aquí bueno ahí está uno ese es el rojo ahí está el otro y más arriba ahí está y está acá atrás de mí está el último sencillito sencillo pero créanme que para para en ese tiempo estaba complicado hacer esto o sea porque tenías que hallarle tenías que saber qué hacer ahí está a ver y si cambio porque creo que creo que la la mato más fácil con este con esta espada eso 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 ahí está ¡uy! no le tine venga 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 ahí está y con dos con la otra es con tres y con esta es con dos es más poderosa esa espada venga 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 una llavecite una llavecite muy bien gracias amiguita excelentísimo muy bien perfecto y ya que tenemos esa creo que digo para no regresarme y hacer más cosas me tengo que regresar o a ver no me acuerdo no me acuerdo bien si me tengo que regresar o le tengo que seguir avanzando porque allá atrás hay un ojo pero bueno vamos a seguir avanzando ¡ah! nos devuelve aquí qué raro ¿no? ¡órale! entonces si nos regresamos completamente ok ok perfecto entonces vamos para arriba vamos para arriba perfecto correctísimo entonces nos regresamos totalmente ¡ah! no te creas mira oye 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 qué es esto ok ¡ah! es que salimos por el otro lado de donde entramos excelente con razón con razón con razón vámonos vámonos antes de que me baje esa cosa ¡jajajaja! ¡ay! no le hacemos caso a estos quítense 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 eso ¡eh! necesitamos una de esas una llavecite oh oh y ahora ok ok y ahora ¿qué hacemos? ¿y ahora ¿qué hacemos? no me acuerdo no me acuerdo qué hacer no me acuerdo qué hacer amigos a ver que baje esa cosa eso ¿se fijan en la sombra? ok ok venga venga no me acuerdo qué hacer amigos creo que estoy en conflictos ok ¡hey! ¿qué hago? ya me confundí aproximadamente 10 horas después sí señores me tenía que regresar del todo para poder llegar aquí venir por acá ahora sí ¡ay no! un relajo amigos tengo que salir de aquí darle a esa cosa nada más que antes de eso 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 ¡no! ahí está ¡ay no puede ser! venga ahora sí le doy aquí el ojito eso 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 ahora sí ya me endereza ese carril híjole avanzo avanzo y me dan este cofre que es el de la llave maestra para entrar con el enemigo eso 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 ahora sí ahora sí ahí lo tenemos y nos vamos de aquí bueno bajamos por aquí híjole 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 ¡ay dios! excelente vámonos de aquí jajaja vámonos de aquí híjole yo creo que sí necesito esas nada más que no me quiero caer no me quiero caer jajaja eso aquí ¿quién hay? ¿quién está aquí? ¿hay una escúltula por aquí? aquí mira entonces sí tiene que ir a fuerza jajaja ahí estamos perfectísimo correcto vamos bien vamos bien uy despacito 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 venga ven 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 ahí está eso híjole agarramos el palito este vamos a entrar aquí uh oh oh ok ahí está vámonos creo que me da una estrellita una jajaja soy bien acostumbrado al Mario una llavecita muy bien perdón por no hablar tanto es que yo me concentro jajaja eso ahí estamos y ahora sí tengo que ir por la otra llavecita ¿se acuerdan? ah ¿era por aquí? sí ok por aquí vámonos y es exactamente por acá por acá está el ojo que le tengo que dar y ¿se acuerdan? por acá arriba pero como no tenía el arco ni las flechas entonces por eso no le podía dar pero está exactamente aquí a la vuelta y vuelvo a subir otra vez este estaba donde estaba jajaja más arriba o qué ah caray a ver entonces estaba arriba del todo por acá a ver vamos a ver y entonces creo que sí porque ahí dice cofre ¿se fijan? en el mapita entonces aquí tenemos un cofre exactamente ahí ahí está ahí listísimo y esa es otra llave que nos dan creo que ya es la última llavecita creo ah no nos da nada jajaja no ok vámonos hasta arriba porque tenemos que avanzar ahora sí es por ah ¿por dónde era? ando medio perdidón perdidón ok nope ¿por dónde era? venga ah por aquí arriba excelente excelente y bien le damos a este al ojo otra vez se recordarán para enchocar el ok ahí está vamos a ver si le doy eso y entramos por ahí se enchueca otra vez la cosa esta y ahorita les digo para dónde irnos ya que queda esto enchuecado es un calorón tremendo amigos nos venimos igual normal por acá por acá y seguimos derechito y bajamos es más rápido bajar así de esa manera porque acuérdense que al final del todo está una una puerta con llaves ¿se acuerdan? es donde no pude entrar por eso me tuve que regresar y hacer todo lo que hice todo el show que hice pero bueno ya que estamos por acá eso 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 vamos Link vamos Link tiene una mega resistencia Link cañona ok ahora sí para acá y y ahora sí subimos aquí école subimos vámonos école ahí estamos entonces de aquí es nomás apuntar para allá al ojito al ojito mágico nada más con que no se me escape no se me vaya ahí está le atine a la primera amigos aunque un poquitín lento pero ahí está la primera ahora se enchocó esa parte se fijan se fijan ok vámonos y de retache amigos ahora con este pasillo enchuecado no entiendo cómo pasa eso pero bueno ya que estamos aquí ahora sí es bajar es bajar por aquí école y lo que vamos a hacer es lo siguiente bueno ahí tenemos que matar yo creo que los enemigos antes de bueno ahí hay uno ahorita le damos bueno espérenme a ver hay que darles oh no me deja darles a ver si hay no bueno ahí está una ahí está otra y esto no baja esto no baja baja cosa no baja a ver tengo que irme para acá derechito ahí estamos ahí estamos y ahora sí de volón ping pong ay no esas son las que tengo que matar eso bueno por lo menos aquí sé que no me pasa nada y a ver qué hay aquí espero que haya algo bueno uy 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 bueno más de estas muy bien y avanzamos aquí tenemos ese poderoso como puzzle y nomás tenemos que empujar las cosas estas ok ok ahí estamos ahí está eso 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 uy 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 venga a ver si lo alcanzo a lograr hacer estoy bien soquetín creo que me equivoqué pero venga 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 a ver vamos viéndolo eso ahí está no era para atrás eso ahí está y no no cosa horrible a ver vamos 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 uy 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 creo que no lo voy a lograr creo que no lo voy a lograr y otra vez y otra vez uju uju tres dos uno y no lo logré aaaah no otra vez a volver a hacerlo venga está muy cañón es que al principio no se me fue el rollo ok entonces hay que empujar este más para acá o sea ese no sirve de nada ese no sirve de nada no sé por qué lo ponen ahí vamos para estorbar ok ahí estamos ahí estamos ahí estamos eso 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 nada más una jaladita más una empujadita más y acá vamos una más ahí está eso jalamos no esa no jalamos esta no te subas o que te no una más eso y tres para acá y listo se finit ahí está ahí está ahí está ahí está listísimo correctísimo eso a ver cambiamos de espada ahí está école no más no más ahí está una otra más eso y no 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 vámonos listísimo correcto correctísimo amiguitos y muy bien avanzamos a la segunda pero lo pasé ay no 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 que relajo venga 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 vámonos oh abre la puerta abre la puerta Link híjole ahí estamos bien 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 eso muy bien y ya que estamos aquí ahora ya nos falta la última que es esta amiguita esa se multiplica y da vuelta la que da vuelta es esa a la que le tenemos que dar con el arco te fijas es esta ahí está ahí está el chiste es quedarnos aquí y es esta te fijas ahí estamos la que está dando vueltas es muy sencillo la verdad es muy sencillo nada más si es que estar bien trucha quien da vueltas eso esa ahí está muy bien vamos a ver quien da vueltas esa y listo vamos otra vez venga esta eso adiós se acabó así de fácil y sencillo es esto como ven como ven ahora si ya vamos con el jefe de jefes de este templo vamos que hay que hacer otros puzzles más pero ya estamos casi en la recta final ahí estamos y ahora no más hay que este hacer aquí ok unos giros vamos a hacer esto y vamos para allá ahí está ya que lo tenemos ahí vamos a irnos para debe de haber siempre un aquí está este mero ahí estamos y por aquí hay una escultura si mal no recuerdo a ver aquí que me dan que oble más de esas ahí está ahí está la escultura la poderosísima ahí estamos vientos y ok salimos de aquí y le seguimos dando vuelta para que nos siga abriendo más cosas ay amigos hace un calor horrible muy bien le damos aquí a empujar ahí está y nos abre otra cosa más hay que apretar tres switch si si recuerdo bien tres switch ah se sigue abriendo la misma o no nada ok entonces vamos a seguirle dando vuelta vamos a ver qué pasa entonces hay que darle una o más vueltas vamos viendo ahí se ve el boss en el en el mapa ahí tenemos el primero muy bien perfecto que nos abre más puertas para seguir este dándole a apretando los otros este switch no ya casi lo acabamos ya estamos ya casi a nada de acabarlo a casi nada de acabarlo venga otra vez muy bien aquí que hay ah caray ando todo revuelto ando todo norteado a ver no sé si tenga que ver que me tenga que poner uno de esos bloques o no ah miren aquí hay otro muy bien muy bien muy bien muy bien equipo muy bien eso es todo más bien más bien ese debió haber sido el primero que le debí de haber dado verdad pero no le di vámonos ya quiero matar al enemigo a phantom ganon o el fantasma de ganon bueno ese ya está eso se me hace muy curioso pero vamos a ver a ver para atrás ah no para atrás no se puede entonces vamos viendo que raro vamos a ver perdonen chicos perdonen o ese ya es el último ya por fin por fin venga ya estamos ahora si contra el jefe y cambiamos de espada ah no esa espada está muy bien para ganarle lo más pronto posible al jefe señores primer jefe de los templos phantom ganon ahí está le damos vueltitas acá queremos volver a salir y pelas aquí yo no sé cómo diferenciarlos espero no morir mucho pero está ganon pero es el fantasma de ganon ahí está ok tenemos que estar bien truchas por donde viene en los en los cuadros y darle al al que es creo que es este y antes de que salga ay ese no era ese es ese es uy 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 tenemos que ser bien truchas ok es este ahí está eso 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 bien truchas no sé cómo diferenciarlos se lo prometo oh oh ok no sé cómo diferenciarlos amigos es que sé que se puede diferenciar rápidamente pero es ese sí es ese a darle no no le alcanzé a dar jajajaja soquetón es que tardo mucho en sacar el arco venga es ese no 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 me digas eso no quiero morir venga venga cuál es el bueno ese 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 ahora sí la tiene es que es el es el más brilloso creo es el más brilloso creo yo es ese sí eso y ahora hay que responderle los los ataques eso 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 respondele los ataques venga gori venga no respóndeselos bien atínale atínale compadre no 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 pésimo qué onda con eso no puede ser eso 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 ya le capisque ya le capisque entonces como que las primeras las fallo esa me la regresa ahí está así un tiro ganan o qué eso y ahí está y listo listo con tres tubos vámonos sencillito amigo sencillito chulada de juego venga has derrotado solamente a mi sombra eh o a mi fantasma pero ya veremos en la batalla final contra ganondor yes ahí lo tenemos cinemáticas de que nos dan el medallón de el bosque y listo tenemos este nos recuperan todos los corazones y vámonos ahí está la cámara de las estaciones ya liberamos a Saria ahí está nos va a dar el medallón muchas gracias gracias a ti eh hemos podido rescatar ese medallón soy Saria si si te conozco amiguita yo siempre pensé y creía que ibas a regresar no tienes que explicarme nada muy bien el destino eh es para salvar el mundo ¿verdad? muy bien ahora toma este medallón por favor del bosque ¿qué tal amigos? super super bien ahí lo tenemos el medallón primer medallón de 5 que nos faltan para ir a con Ganon con Ganondorf así que no te pierdas los episodios no te los pierdas por nada del mundo todos los días estoy sacando uno todos los días de aquí hasta que salga Tears of the Kingdom es un especial aquí solamente en el canal de Ningori ahí está el hijito de Deku Tree yo creo que ese bueno ese puede ser el bueno Deku Tree es el el que también sale en el de Breath of the Wild ¿no? pero bueno yo creo que es el hijito es ese venga muy bien perfecto ahora sí bien ahí bien ahí perfecto vámonos vámonos no los quiero aburrir con esto pero bueno chicos ya se la saben ya se la saben mañana a la misma hora otro otro episodio más de Ocarina of Time así que no te lo pierdas no te lo puedes perder por nada del mundo yo los dejo con esta cinemática y hasta mañana nos vemos muchas gracias hasta luego vamos a ver con esta cinemática Gracias por ver el video.